Hola que tal amigos como se encuentran todos ustedes el día de hoy espero que se cuenten de lo mejor aquí imagen con ustedes en un vídeo más de Dark Souls 2 chicos y continuamos aquí donde nos habíamos quedado en el capítulo anterior amigos si lo recuerdan nos habíamos enfrentado a lo que eran las mascotas del rey verdad en esta zona de las afueras verdad de las afueras glaciares que este bueno esos enemigos caballos que vaya que nos están costando bastante chicos pero bueno chicos de dos puntos importantes este he cambiado el arma le he imbuido aquí en fuego como lo pueden ver chicos en vez de tener la magia le he imbuido en fuego y bueno me he comprado gemas de vida para tener las 99 gemas de vida así que para continuar nuevamente en esta zona chicos así que vamos a ir allá pero bueno vamos a usar una efigie humana una efigie humana para lo que era la para las invocaciones verdad que espero que que nos ayuden bastante chicos que nos ayuden bastante chicos a nivel resistencia a nivel resistencia a nivel resistencia a nivel resistencia a nivel resistente Venga, vamos a llevar esto, chicos Y bueno, vamos allá, amigos Venga, muerte Qué muerte más patética Tenía que usar el cofre O rayos, este Bueno, chicos Vaya pifia que nos hemos aventado Venga, teníamos que usar esto Vaya que hemos Desperdiciado una efigie Bueno, vamos allá, chicos Y Venga, pues No queda más, chicos Un poco de risa de uno mismo No pasa nada Bueno Afuera de los glaciares Vamos a esperar que se pase un poquito esto Acá está Venga De este lugar de invocación, chicos Venga Nuevamente Vamos a invocarlos A los tres La Badesa A Venga Y me parece que era La cazadora Ojarra A save Venga Vamos allá, chicos Bueno, ahora sí Un poquito A esperar A que pase la tormenta Y hay que ir Hacia esta zona Venga Venga Con velocidad Y rapidez, chicos Que ya ven Que esos caballos Aparecen de la nada Cuidadito Venga 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 Vamos Es que están Las tormentas Tardan mucho En pasar, eh Vamos Rápidamente Hay que dar más prisa Ven Estúpido caballito Cuidado Cuidado, chicos Oh Maldito caballo Venga 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 Rápidamente Hay que agarrar Estas ruinas Chicos Pensé que era Un caballo Número Venga, bien hecho, bien hecho chicos No tengo piedra de cierre de farro, ¿sabes? Un lugar listo Vamos a esperar que pase, chicos Venga, vamos Maldita tormenta, rápidamente O alguien está atacando a la cazadora, ¿eh? ¿Cuántos rayos se quedó, hombre? ¡Vayos! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, rayos, rayos, rayos! ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, ¿y dónde rayos se quedó la cazadora? Bueno, no es conveniente Chicos Cuidado, cuidado Venga, no se donde rayos tengo que ir Vamos por esta zona Chicos Venga, estúpido caballo Venga, vengo Y es bien hecho chicos Vamos, hay que continuar amigos Venga, me parece que Cuidadito porque no van a llegar por cualquier lado Venga, muere Venga, poco a poco se va recuperando Venga, me parece que Vamos bien por aquí chicos Anillo de los vivos Venga, vamos bien amigos Estamos a punto de enfrentarnos a esos A esos pequeños tigritos Venga Ven acá Venga Bueno, vamos allá chicos Es hora de enfrentarnos con el boss Luz, más falta del rey Venga, vamos allá Ok, vamos allá Venga, vamos allá No, vamos allá Vale Vamos allá Cuida listo chicos Cuida listo chicos Cuida listo Oh rayos, 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 estoy muy cansado Venga, 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 venga Cuidado chicos, cuidado Venga, venga, cábelo Cuidado Venga Acabamos con uno chicos Venga, 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 venga Ven aquí, venga No, no, no No, no, no Cuidado Blankard Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Poco a poco chicos Vamos, 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 hay que acabarlo, eh Vamos, 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 chicos Cuidadito, eh, cuidadito, que se está enfureciendo un poco, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, vamos, chicos Estamos a nada de acabar con este gatito, eh Oh, ven acá, perro Oh, qué rayos Ya estás muerto Muerte, perro Venga, chicos, sí Venga, alma de luz y salen, eh Uf, vaya que nos costó, amigos A ver, y déjenme ver qué era el anillo de los vivos que me conseguí ¿Dónde está ese anillo? ¿Dónde está ese anillo? Anillo de los vivos Aparece como humano siendo espectro No es la gran cosa, entonces Y esto Esto me ha de regresar a Allí a A donde estaba, ¿no, chicos? Sí, venga Bueno, esto me ha regresado, amigos Y, bueno Lo logramos, chicos Me costó un poco, pero lo logramos Tengo, ¿dónde está el anillo que sale? Bueno, y me parece que Me parece que hemos completado ya Lo que era Este Este DLC, chicos Porque derrotamos al Sí, hemos derrotado Al Rey de Marfil Y Esta zona también La Torre de la Bruna Bueno, chicos Solo nos Consta Nos resta Ir Al Último de los DLCs Y, bueno Vamos a comenzar en esta ocasión Ese último DLC, chicos Pero, bueno Vamos a A subir un nivel Venga Voy a subir aquí Estres No, aguante Aguante Lo voy a subir hasta 25, chicos Aunque solo Pude subir un nivel Pero Vamos a ir así Vamos a ver Si puedo No, es que Este ya lo tenía El máximo Vamos a ir así Vamos a ir así Vamos a ir así espadón curvo de la nada esta también me llama la atención pero me llama más la atención el espadón majestuoso porque es más fuerte bueno a ver qué me vendes espera bueno vamos a ir ahora a esa nueva zona del dlc que era si mal no recuerdo era aquí en la zona del podrido así que vamos a ir allá chicos vamos a ir con velocidad ah rayos a ver y dónde era dónde estaba esa zona aquí está el cofre venga era aquí vamos a entrar aquí chicos y vamos a ver qué nos depara este nuevo esta nueva zona del dlc venga veamos qué qué nos encontraremos en esta nueva zona chicos esto parece que estamos en una especie de subterráneo esto no me agrada para nada qué rayos qué rayos chulva ciudad santuario bueno pues qué rayos qué rayos un maldito dragón un maldito dragón vamos a ver que hay que ir con mucho cuidado chicos venga bueno aquí una hoguera esto nos viene de lujo aquí chicos primera hoguera de la zona bálsamo de viejo maturbal esto parece ser un elevador aunque no hay nada aquí chicos bueno venga continuamos por esta zona parece que rayos que rayos cuidadito cuidadito no llega si vienes a asistir ven 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 acá tú también venga mario muérete Cuidadito con esos chicos. Oye, 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 oye. Venga, mujer. Vaya que son montoneros estos, eh. Cuidado, chicos. Cuidado, cuidado. Venga, muere. Venga, muere. A ver. Vamos viendo, chicos. ¿Esto qué es lo que hace? Esto no hace nada, bueno. Gema de vida porcina. Ok. Eso me viene bien. Ahora. Un saludo. Un saludo. Esto. Hay una saluda ahí. Un saludo. Cuidado. Qué perro. Cuidado. 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 Un saludo aquí. Cuidado con estos chicos. Tú tienes una lanza, pero te juniste mi espada, maldito. Piedra de veneno. Segundo, chicos. Quiero que no te vayas. Quiero que no te vayas. Ven aquí, maldito. Ven aquí, perro. Vamos. Trágate eso, perro. Vamos muy bien, chicos. Estos son los que... Aquí hay algo abajo, eh. Venga, aquí es, pues. Venga, si me lo voy a poner acá. Cuidado, chicos. Venga, aquí tenemos otra cosa. Una electricidad. Aquí por dentro deberemos de tener algo más. No, al parecer no, chicos. Vamos. Ok, esto fue donde crecé. Ok, no puedo crezar por aquí. Bueno, vamos hacia acá abajo, chicos. Oh, rayos. Oh, no, 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 no. Me lleva. Ja, ja, ja. Vamos por pensar que era... Oh, rayos. Al tratar de sacarle la vuelta, chicos, eh. Oh, maldita sea, eh. Bueno, chicos. Este... Bueno, ha sido una muerte patética eso, eh. Una más al montón, eh. Pero bueno, chicos. Me parece que va a ser buen momento dejar el capítulo hoy aquí. Espero que les haya gustado el video, amigos. Como siempre, like favoritos si les gustó. No olviden dejar sus comentarios, tips, sugerencias. Que les guste ver próximamente en el canal. Saben que lo pueden hacer aquí, chicos. Y bueno, me despido de ustedes como siempre. Que se encuentren de lo mejor. Y nos veremos en el próximo video de Dark Souls 2. Hasta pronto, amigos.